¡Bambo! ¡Uh! Es que dice 3, 2, 1 y yo conté como A ver, esto es eficiencia Se me hace que sí, se me hace que te la cambio Bueno, ok, entonces Ya sí nos vamos Creo Sí, más o menos Sí, vamos a regresar Y regresando me voy a construir Mi armadura de diamante Porque vamos a ir al Nether Ok, entonces este va a ser el último lugar El último día de aventuras antes de ir al Nether De aventuras normales, casuales Sin tanta preocupación Así es, así es Algún día tenía que llegar que fuéramos al Nether Lo sé, es duro Lo sé Probablemente no regrese En una pieza Perdón, pollo Tienes el don para pararte exactamente Perdón, 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 perdón ¡Qué! ¡Qué aberración de la naturaleza! ¿Son ustedes pollos trillizos que se generaron en el mismo huevo? O sea, sí pasa De hecho, tengo ahorita ¡Ah! Tengo ahorita un cartón de huevos en el refri Que vienen huevotes y huevitos Y los huevotes traen dos yemas Y hace años Llegué al punto en que ya se me había olvidado Que Ándale tú Si quieres vete Sabe Como te mandas Solo Un pollito Llegué al punto en que ya se me había olvidado Que eso puede suceder Que puedes realmente Este Tengo manzanas Ah, puerco No quiero No quiero ser grosero Pero tú no vas a ir A nuestra aventura ¿Ok? Bueno Últimamente Puedo brincar estas madres ¿No? A ver Vamos Pancho Concéntrate Ok Creo que no estamos muy bien coordinados Que digamos ¿Qué pedo? No, más bien Es Tengo que apretarlo Para ¡Ay! Ya sé brincar Ella no Ya se me olvidó A ver Lo aprieto Es como Ándale Nada más que se queda como Estático Por un momento ¡Wow! Que pinche brincote Genial Y luego se carga más Porque me faltan como dos Es como cansancio Esa barrita Cuando no está completamente Llena y morada ¡Ay! Pero a buena hora Se me ocurrió esto ¡Vamos! Chingue su madre Vamos a explorar Este maldito mapa ¡Maldita sea! Vamos al ¡Paya! Al ¡Paya! Adiós Pollo Pollo Extraviado Bueno, no extraviado Pollo nomádico Caballo Misterio Y puerco Sin nombre Aún Nos vemos Nos vemos después Cuiden el changarro No dejen que lo estalle un creeper Por favor Ni un Caballero de armadura dorada Como ese Que está por ahí Ya recogí un huevito Casi sin querer Así es Entonces Vamos explorando Estas son tierras nunca antes vistas Y cuando tengo el mapa No puedo acelerar O se trabó mi Minecraft Sí, más bien fue eso Ah, no Sí avanzó Es como Como que solo puedo avanzar lento ¿Qué puta está pasando? Cuerco ¿Por qué te caíste? No creas que no te vi ¿Y que te caíste? No importa A cualquier le pasa ¿Eres un porquito chiquito? No Es que todo se ve chiquito Porque está al lomo de un caballo Bastante grande Y aquí hay florecillas ¿Qué flores son estas? Ay, aquí es donde morí ¿Se acuerdan? Qué triste Fue triste Ay, voy a caer Voy a desmontar un poco Porque acá hay Ah, chingado Que no Que no quiero escribir código En la consola Maldita sea Me voy a llevar de estas Porque me sirven para Para aquello de De imprimir banderas Y acuérdense que ese es mi logotipo Es una flor Una flor negra No, ¿cómo era? Flor Flor gris en fondo negro O flor No, flor roja en fondo gris O algo así Ah Araña No Araña Araña mala Araña mala Araña mala Araña mala Qué chingón me debe A ver, hay un Botón Para Nope Nope Salve screenshot Escondo Inventario Ahí está, ahí está Pero me puedo ver desde atrás Y así Digo, desde adelante No, no quiero Twitch Ah Chale Bueno, me veo bien piocha Eso sí Con mi armadura Sin combinación Aparente Ah, no Y luego Y luego Le doy a cuál Fuck ¿Cuál era Las teclillas para Chale Resulta que Ustedes pueden tomar esto Como un desmayo Si saben Por ese brinco Entre lo último que vieron Y esto Que no me di cuenta Porque le puse pausa Apreté la tecla Que le pone pausa Y no sé qué tanto transcurrió Yo estaba Hable y hable y hable Pasaron Muchas cosas memorables Como traté Traté de cantarles Como estábamos cabalgando De noche Bajo la luz de la luna En el desierto En un caballo Quería cantarles yo La del caballo Que no tiene nombre Pero no me acorde Entonces Pongan en los comentarios Si ustedes se acuerdan De la letra de esa canción Ah, lo logramos Pancho Lo logramos Y ahorita vamos a tener Que volverlo a cruzar Probablemente Decidí empezar A ir hacia el oeste En lugar de al este Porque al este Ya se me había acabado el mapa Y hacia el norte Había mucho pinche bosque Como el que estamos A punto de toparnos ahora Y después Empecé a Hacer una rabieta Con respecto A Bueno El desierto del sur Ando Principalmente Me di cuenta Que Principalmente Ando en busca De un templo O algo así Chido Que no haya descubierto Miren Ahí hay otra cascada De ¿Está eso explorado? No, pensé que era una antorcha Pero son flores Y vacas Y caballos Cafés Caballos marrones Bueno El caso es que Le estaba empezando A hacer una rabieta Acerca de Que ahorita traigo Este teléfono Que es prestado Porque me quedé Sin teléfono Porque quiero cambiar De compañía De telefonía Entonces Sabía que algo Iba a suceder Y Tienen que mandar El equipo Porque los Incompetentes De Telcel No pueden hacer eso Tienen que mandarlo A Sony Así que ellos Me dan un mínimo De 12 días Para Para mandarlo Y Y tenerlo de regreso El teléfono Más lo que se pueda tardar Sony En hacerle eso Que es la liberación Del chip Que en cualquier otro Modelo de teléfono O por lo menos En la mayoría Creo yo Es la cosa más fácil La puedes hacer tú Desde tu casa En la computadora Pero no En mi caso No se puede Y este Es el El Xperia Sony Xperia Tipo O S21 Se llama S21 No estoy De acuerdo No estoy De acuerdo Ahí nomás No estoy Seguro si es así S21 Pero creo que sí Y pues Ahí lo tienen Sí Bien gacho Entonces voy a estar Mínimo 12 días Con un teléfono Que por lo menos Me abre el Whatsapp Pero no reconozco Sus ruiditos Así que lo tengo que tener Muy Muy de cerca Y Y ese teclitas Nunca me gustaron estos Ni siquiera antes De los Touch No me gustaban Estos teclados diminutos No me gusta No me gusta La interfase No me gusta La pantallita Bueno claro Que antes El que tenía Tenía uno Con una pantalla Mucho más chiquita Pero no era un smartphone Así que no No era necesario Y era muy Era muy práctica La vida Claro no tenía Todas las bondades De cosas Y apps Pero Tenía mi iPod Touch Quinta generación Que es bastante padre Es tan padre Con un maldito iPhone Solo que no es teléfono Y ya La única pinche diferencia Por mitad de precio Y voy a tener que nadar Con Pancho Lo que resta De este río Bueno Pujarle sus petacas Espero que no Me lo tome mal Ni se enoje Ni me tire Ok Ya cruzamos Pancho Y eso Lo estaba contando Y es muy triste Y Aquí tengo un documento En donde Les firmé Upsi Daisy Le pegué al micrófono Disculpen ustedes Si los dejé sordos Aunque no He visto que no No pasa mucho Cuando le pegas A este micrófono Es muy bueno Es un Shure SM58 Es el estándar De la industria De la música En vivo Y son rudos Como la chingada Los puede atropellar Un camión Y no les pasa nada Tulipanes blancos O rosas No sé que son Voy a llevarme un puñito Porque no Tengo un jardín Muy bonito que atender Así que me voy a llevar esto Un par nada más Necesito más Ok Este Y ya les digo Entonces me voy a quedar Qué padre Este es el 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 llano El llano De las Pues no No es llano Cómo Cómo le dirían A esta zona No es valle Porque no tiene montañas Alrededor Es Es El pastizal El No sé El lugar De las vacas Bueno Entonces ahora Voy a ir Más hacia el norte Para sacarle al bosque Cómo Cómo le puedo hacer Si voy hacia acá Tengo que atravesar bosque Cualquier manera Eso no me gusta Bueno lo bueno es que es de día A ver si encuentro Alguna manera No hacerlo tan No no voy a poder pasar Ya vi No mames Está bien cerrado esto Está como en chino Poco menos que imposible Pero nada es imposible Para nosotros ¿Verdad Pancho? Bueno Entonces En ese documento Que les enseñaba Les firmé A Telcel Porque vamos Esto lo tengo que hacer Si quiero dejar la compañía Que es ya algo Que quiero hacer ya Hacia la voz de allá Tenía Ya tengo pensándome Pensándome Ya varios meses Así que creo que ya es hora Es que todavía tenía crédito Y yo ahorita ya ando Casi sin crédito Porque ya no le quiero Comprar un poquito más Por eso Porque ya quiero Liberarme Pero Tienen que pasar Esos 12 días Que pueden ser 15 Que pueden ser 20 Que puede ser mucho más tiempo Porque si no sirve No puedo Justo ahora No puedo Este Comprarme un teléfono nuevo No está entre mis planes Pero Les firmé un papel Que dice Que si se jode mi teléfono No No los hago responsables Y no tienen que pagarme Un pinche centavo ¿Pueden creer eso? Y sin eso No me hacen el trámite Que por ley Debe ser algo Que ellos Estén completamente Dispuestos a hacer Que es Liberar el chip Para poder yo usarlo En cualquier otra Compañía de telefonía En resumidas cuentas Slim Fuck you Por favor Así Alternadamente Mucho Lo que te quepa Si es hasta acá Mejor Que Soes Estuvo este video Pero en realidad Me encabrona Esa manera de manejar Los negocios Tan Tan pinche No mames Sobre todo es el hecho De que Ya gana tanto En tantas otras partes Del mundo Que debería Por respeto Al país Que lo hizo rico Al país Con el gobierno Que le permitió Hacerse el El Hombre más rico El mundo Por Nada más por eso Debería de ¿Cómo se llama? Uy Pancho Mal lugar Por aquí hay brujas Debería de Incluso Creo yo Por Por pura Si tuviera Honor o moral Debería de subsidiar Debería de estar Debería de tomar en cuenta Que somos un país jodido Y no debería de cobrar Las tarifas que cobra Que son las mismas De primer mundo No sé O sea Siento que Siento que Cada A cada paso Que hace Cada estrategia Cada cosa Que te avisan Las aplicaciones Cada No da paso Sin guarache Siempre quiere sacar Un pinche centavo O por lo menos Por ejemplo Está chingue chingue O estaba Chingue chingue Mi teléfono Estos últimos días Que lo traía Con que Respaldara Mis Este ¿Cómo se llaman? Mis Mis contactos Que respaldara Por medio Una aplicación De Telcel Lo cual quiere decir Que quiere los contactos De mis amigos Para poderles mandar Anuncios De cosas Publicidad Que él va a vender A muy buen precio Y que no le va a costar Un Un centavo Ganarse ese dinero Ganarse el derecho Porque Es simplemente Un día de estos Que cada De esas tres veces Que me insiste Que guarde mis contactos En su aplicación Para guardar contactos Un día Que me descuide Y que le diga Y que le diga aceptar En lugar de cancelar Va a ser dueño De esos nuevos números Y va a estar Este Molestando A mis amigos Porque Quiere Quiere más dinero Simplemente No tiene Puta llenadera Bueno Cuídense mucho Nos vemos en el próximo episodio Denle click en la notación Que está por allá Para verlo Yo aquí los espero Bye Bye